Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, mire, le cuento. Mi nombre es Alberto Chicote. Me han dado su teléfono aquí en el pueblo. Me han dicho que usted trabaja en la granja de Ecovera. Sí, es correcto. Me han comentado que ahí donde trabaja usted fue la Guardia Civil, porque hubo un problema con la trazabilidad de los huevos ecológicos. Sí, la verdad es que si estuvieron aquí los de Seprona... ¿Estaba usted ese día? Sí, 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 estaba ese día. Yo lo único que sé es que vino a Seprona a hacer una investigación, porque decían que si eran huevos ecológicos o no eran huevos ecológicos, lo cual, por la verdad, eso no se ha demostrado. Yo siempre, a mí siempre me han llegado las facturas y eran ecológicas. Es que hubo alguna partida que no tenía esas facturas, ¿verdad? Yo en el momento que llegó a Seprona, ahí había unos huevos que en ese momento yo ahí no tenía las facturas. Las facturas las tenía mi jefe. Pero normalmente cuando va a Seprona y te reclaman las facturas es porque tienen que estar allí, ¿no? Claro, ese es el problema que me fusionan a mí, que yo debería tener esas facturas. Claro. Pero es que el camionero que traía los huevos, me soltó los huevos y las facturas se las llevó en el camión. Anda, ¿y esos huevos de dónde venían? Pues sí, no tengo las facturas, no se los he podido decir. ¿Usted sabe si los huevos aquellos habían llegado sin código? No, no, tienen que ir con código. Yo no puedo sacar un huevo de aquí de la granja sin un código de explotación. Eso es lo que yo tengo entendido. Nosotros los huevos que comercializamos son de otras granjas ecológicas. Ah, vale, entiendo, de acuerdo. Ahora mismo siguen trabajando, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y sabes si tienen todavía el certificado de huevos ecológicos? ¿O se lo han retirado ya? Si no hubiesen retirado el certificado de ecológicos no podían estar repartiendo huevos ecológicos. Ah. De momento yo sé que nosotros seguimos funcionando. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberme atendido, de verdad, se lo agradezco un montonazo. Y nada, que pase usted buen día. Igualmente, caballero. Muchas gracias, hasta luego. He conseguido el teléfono de los dueños de la granja, a ver si me contestan. Vamos a ver. Sí, dígame. Hola, Ecovera, ¿verdad? Sí. Sí, mi nombre es Alberto Chicote. Estamos realizando un reportaje para la sexta acerca de productos ecológicos. Sí. Y me habían indicado que su empresa estaba en una investigación porque había una partida de huevos que no se podía demostrar su tratabilidad. No, eso no es cierto. Ah, no es cierto. No. Me dijeron que la Guardia Civil había estado en su branja. Ya te digo, Alberto, que no entiendo de qué me estás hablando. Me importa y yo sí tengo cosas que hacer. Entiendo que es tu trabajo, pero yo tengo que hacer el mío. Sí, ¿y cómo es posible entonces que me lo hayan contado a mí que ha ocurrido esto? De tus fuentes te tienes que ocupar tú y yo no te lo puedo hacer. Ah, claro. Sí, sí. Claro, no lo sé. Ya, bueno. Se te digo yo, pero no tiene nada que ver con nosotros. ¿No podría ser que usted y yo nos viésemos para poder charlar del tema? Pues no, porque yo de este tema no tengo nada que hablar ni contigo ni con nadie. Ya, entiendo. No, creo que no me entiendes. Creo que no me entiendes porque me estás insistiendo en algo que no... Hombre, es que me llama la atención que a mí me hayan dicho que le están investigando a ustedes y usted me diga que no. No, también le puedo decir que tengo una tienda de Alcalá y si te puedes ir a buscarla. Es que no lo entiendo, ¿sabes lo que te digo? No, yo... Yo no tengo más que hablar contigo. Claro, es decir que nunca lo han investigado.